¡Música! 24 minutos después de las 10 de la noche, Jorge Cosia, ¿cómo le va? Bien, muy bien, ¿cómo está? ¿A qué atribuye toda esta serie de versiones, rumores, contrarumores? Cristina está enferma, los hijos le pedirían que no fuera candidata, está dudando en ser candidata. Bueno, son las versiones a las que apelan quienes no tienen argumentos políticos para refutar el actual proyecto que gobierna. Son expresiones de deseo, oscuras, tan oscuras como muchas profecías que se han vertido en los últimos 8 años. Pienso que no hay que darle mucha importancia, que es un tema, además, me parece que, vuelvo a decir, que tiene que ver más con expresión de deseo que con otra cosa. El gobierno tomó la decisión en relación a las empresas, ¿no? Es decir, bueno, tenemos tanto porcentaje de las empresas, la presidenta ha decidido que tengan los directorios, en el directorio, los integrantes que acreditan esos porcentajes. ¿Ha habido como una reacción de oposición, incluso de negación del sector empresario a esta medida? ¿Se habla de reclamos ante la justicia? ¿Cómo está bien? Sí, la reacción más ostensible no ha sido unánime. Yo he escuchado declaraciones de Constantini, que es un empresario, que ya hace tiempo que ha aceptado la presencia del gobierno en su directorio y que ha contado públicamente que eso no solo no le generó dificultades, sino que fue un aporte. Y habló de la magnífica relación. De manera tal que estas representaciones, que no son mayoritarias, por otra parte, que están sujetas a derecho, no deberían asustar a nadie. Pareciera ser que lo que sí se hace, y no es la primera vez en la historia, un poco de política con esto. Y hay sectores de los grupos más concentrados, de los viejos amigos de la Argentina, diría yo, de esa burguesía que se llevó muy bien con el capital financiero y que creció y engordó con la desgracia nacional, hay sectores de ese lado que no les gusta que miren. La pregunta es por qué no quieren, qué es lo que no deben ver, qué es lo que no deben controlar. Hay una frase, yo estos días pensaba, ¿no? Hay una frase que se ha dicho muchas veces sobre la guerra. Se ha dicho, la guerra es algo demasiado serio como para dejarla en manos de los militares. Exactamente. Yo creo que el desarrollo capitalista también es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los burgueses. Es decir, el crecimiento capitalista argentino, que ha llegado un poco tarde a la historia, es algo demasiado, digamos, que uno no puede dejar en manos de quienes tienen como finalidad en su empresa el crecimiento patrimonial a fin de año un balance positivo. Para nosotros la construcción de una Argentina con desarrollo capitalista en serio, que genere puestos de trabajo con autonomía, un capitalismo más autónomo, donde los niveles de decisión estén aquí, donde conformen al interés colectivo y que beneficien al conjunto de la sociedad, bueno, eso no puede estar en manos de las sociedades anónimas, eso tiene que estar en manos, es algo muy serio. La economía de conjunto debe estar en manos de la política y cuando decimos de la política es del soberano. ¿Usted sabe que hay sectores que traducen esto como diciendo, bueno, es un avance del Estado, el gobierno propicia el avance del Estado sobre ciertas actividades? Es injusto, como tantas cosas que se dicen, porque este es el gobierno donde a muchos empresarios mejor les ha ido. Es decir, hay un nivel de injusticia. Es decir, lo que pasa es que lo que uno debe decirlo es que muchachos no las quieran todas, porque hay un momento donde ese lagarto burgués se come, se devora a sí mismo. Es decir, en Argentina hay dos grandes mercados, el mercado interno, que tiene todavía evidentemente un campo de expansión muy importante, y sin duda el mercado externo, donde los productos industriales tienden a crecer e incluso a ocupar un porcentual mayor del que tenían históricamente. Es decir, incluso desplazar, acercarse al nivel de las comodites en lo que es la balanza de pagos. De manera tal que cuando al capital se le dice muchachos, fenómeno, ustedes quieren importar, pero tienen que exportar. Eso es lo que han hecho todos los Estados exitosos. No hay en la historia un solo Estado exitoso que el Estado no haya regulado. Es cierto que cuando ya los Estados fueron muy exitosos, empezaron a regular el mundo, y entonces hicieron lo que decía Jauretche, nos mandaban de compras con la libreta o el manual del almacenero, no la libreta. Nos decían, bueno, tienen que hacer las cosas de este modo. Y ahí es donde hay una anécdota fantástica, que es que el general Grant visita Inglaterra después de la victoria contra el Sur, y entonces va y los ingleses los quieren convencer de las bondades del librecambismo. Y Grant le dice, es fantástico el librecambismo. Esta es una anécdota que contaba Frondizi antes de no hacerle caso a Grant. Y entonces Grant dice, es fantástico el liberalismo. Dice, a ustedes evidentemente les ha ido muy bien. Y bueno, nosotros también, ahora, dentro de 200 años, cuando nos vaya bien, vamos a aplicar lo que ustedes están haciendo. Y ese es el librecambismo que promueve hoy la gran potencia hegemónica del mundo. Es decir, promueve un librecambismo para afuera, fuera de casa. Dentro no tiene ningún inconveniente en subsidiar a los farmers porque no quieren quedarse sin producción de alimentos. Cosi, usted es un cuadro político, un cuadro político del peronismo, del kirchnerismo, de lo que sea, pero es un cuadro político de ese espacio. ¿Hay un avance del sindicalismo, de Boyano, sobre el poder político? No, yo creo que lo que hay es un lugar histórico que merece y debe ocupar el movimiento obrero en este proyecto. Lo que caracteriza esta etapa es una etapa que no es nueva y que yo diría se parece con el paso del tiempo al modelo que instala Perón, es decir, un modelo de equilibrio social donde hay una conducción política que tiene una perspectiva amplia, que tiene una perspectiva incorporadora del movimiento obrero y que donde el movimiento obrero es en definitiva el sector que más intereses tiene porque es el que más ha perdido históricamente en la Argentina. Los grandes capitales, vuelvo a decir, se adaptaron y a veces se adaptaron incluso contra el interés nacional. En este proyecto el movimiento obrero es garantía y es fundamental. Ahora, que el movimiento obrero, como otros sectores, que a veces no son ni siquiera representantes de un sector de una clase tan importante, pugnen por poder, eso es parte del juego de la política. Pero usted no lo asusta, bueno, no sé si la para asustar, si no lo sensibiliza que alguien diga, bueno, Boyano bien puede ser un candidato a presidente, no en el 2011, pero bueno, ahí tenemos un candidato para el futuro. El movimiento obrero ha tenido en la Argentina una conciencia política que ha sido mucho más acertada históricamente de la gran perspectiva que otros sectores de la sociedad. Lamentablemente, sectores más educados, entre comillas, sectores que tuvieron la oportunidad de... Hoy en día, no hay duda, hay obreros con educación terciaria, ha cambiado mucho el modelo del trabajo. Pero históricamente, en otros periodos de la historia, los sectores que de pronto tenían mayor ilustración fueron más propensos a las hegemonías culturales que llevaron a la Argentina a chocar, a estrellarse, al fracaso. Y en ese sentido yo confío profundamente, no en Moyano ni en las conducciones, sino confío en el mandato al que deben responder cualquier conducción. O sea, usted no comparte eso que dijo Patricia Bullrich acá en A24, en el programa Silvestre, le dijo a Plain y a usted, son todos unos chorros, viven de lo que le robaron a los obreros... Hay un dicho que dice que cree el ladrón que son de su condición, y esto lo digo porque tiene que ver con que cada uno que sea a cargo de su historia. La historia de esta señora que usted nombró es una historia de recortes a jubilados, es una historia de transfugismos políticos permanentes, la verdad que no, no, es una ofensa. Cuando uno habla de Moyano, debe en primer lugar ponerlo en perspectiva con el movimiento obrero y las conducciones obreras, es decir, a mí no me preocupa Moyano, a mí me preocupa Venegas, me preocupa Barrio Nuevo, me preocupa un movimiento obrero que ha llegado vergonzosamente a aliarse con la sociedad rural y con los sectores más reaccionarios de la sociedad, traicionando la tradición de un movimiento que ha nacido con el estatuto del peón, que es el gran hito histórico, de la gran conquista del movimiento obrero que nace con el peronismo en el año 1945. José, hay en la oposición como intentos de alianzas, de acuerdos, hay planteos incluso de Macri, lo vamos a charlar un ratito con Indetti, de convocar a toda la oposición, fijemos política de Estado, el que gana tiene el apoyo. ¿Usted lo ve como un intento de generar un espacio que va a tratar de potenciar institucionalmente a la Argentina y no, lo ve como juntémonos y vayamos contra lo que hay enfrente? Hay una suerte de nerviosismo que dice, bueno, juntémonos porque si no, no llegamos, pero es imposible juntar lo que no se puede juntar. Esto ya ha quedado demostrado en la historia. Yo siempre recurro a la historia porque la historia es fantástica. Si los políticos supiéramos más de historia, habría menos baches en el camino. La Unión Democrática, que fue uno de los grandes fracasos de la política, no hay una cosa más espantosa que la Unión Democrática. Quedó ahí como referencia, ¿no? Fue el resultado de que un radicalismo, la cúpula del radicalismo más de derecha, se alió, ni siquiera de derecha, un sector de mandamases de ese radicalismo, se alió con Dios y con el diablo. La sociedad rural, el embajador Braden, el socialismo, el comunismo stalinista, fue un desastre. Ahora, en ese momento había radicales, como Sabatini o como los forjistas, que decían que eso era un disparate. Y yo creo que hoy también hay radicales que se dan cuenta que eso es un disparate. Y creo también que hay otras fuerzas políticas que se dan cuenta que es un disparate. Yo, en lo personal, me parece que... Lo que creo es que, bueno, si alguna fuerza política se quiere suicidarse uniéndose más por el espanto que por el amor, bueno, allá ellos. Gracias por haber venido. ¿Está perdiendo la Argentina una oposición?